Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes, espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video, así que sin más que decir, comencemos. ¿Eres un adolescente? Durante estos meses, por fin has logrado entrar a la universidad, después de haber realizado un difícil examen. Todos los días para llegar a la universidad, tienes que recorrer una gran distancia, puesto que tu universidad se encuentra al otro extremo de la ciudad. Es por ello que con el paso de los meses, comienzas a pensar en mudarte de la casa de tus padres, y conseguir un apartamento un poco más cercano a la universidad, puesto que de esta manera, lograrías hacer menos tiempo en llegar a la universidad, y por fin podrás cumplir tu sueño de pequeño, de ser una persona independiente. Es así que comienzas a buscar algunos departamentos para rentar, demasiado grande, demasiado costoso, demasiado pequeño, perfecto. Este es el indicado. Es así que te pones en contacto con el propietario, para poder rentar la propiedad. Sin embargo este te comenta, que el departamento, cuenta con unos pequeños detalles, los cuales podrían causarte molestias, debido a unos errores a la hora de la construcción. No obstante, decides no preocuparte por dichos detalles, debido a que la renta es bastante baja. Llega la noche, y después de regresar de la universidad, llega la hora de dormir. Me pregunto a qué se refería el propietario, al decir que el departamento tenía unos pequeños detalles, ya que no he encontrado ninguno. Además de que el departamento luce bastante bien, de acuerdo a hora de dormir. ¿Qué fue eso? 24 de junio 2021. Miami. Incidente. La tragedia de Champaign Tower. Eres un adolescente. Desde niño, tuviste una infancia desastrosa. Puesto que nunca conociste a tu padre, y tu madre te abandonó al cuidado de tu abuela. Sin embargo con el paso de los años, comenzaste a trabajar en distintos empleos, logrando así a una temprana edad, comenzar a acodearte de personas bastante conocidas, en el mundo de la música norteña. Con el paso de los años, has comenzado a conseguir fama, dinero, y una viralización en redes sociales. Debido a las acciones que realizas en video. A mí me pela la verga. Un día decides acudir a una fiesta, en un bar conocido de tu ciudad. Llegas al bar, y procedes a entrar. 2017. Guadalajara-Jalisco. Incidente. El pirata de Culiacán. En el futuro, la humanidad ha sido capaz de crear una inteligencia artificial, la cual es extremadamente inteligente. Probablemente la mejor inteligencia artificial que haya existido jamás en la vida, una inteligencia artificial capaz de acceder a todos los datos que existen en el internet, y además almacenarlos y procesarlos. Cualquier pregunta que tengas acerca de la historia humana, acerca de cualquier tema matemático, químico, físico, o de todo aquello que haya sido conocido en el pasado. Así mismo esta inteligencia artificial, puede acceder a los registros históricos, de lo que has hecho en internet, de tus cuentas en redes sociales, lo que compartes, lo que viste, o lo que no viste. Sabe todo acerca de todos nosotros. El objetivo final de dicha inteligencia, siempre ha sido ayudarnos como raza humana, a hacernos una mejor sociedad. Y además ayudar a la mayor cantidad de personas que les sea posible. Al ser una inteligencia artificial que lo conoce todo, y que sabe de toda la historia humana. Al final terminaría concluyendo que para ayudar a la mayor cantidad de personas posibles, en el menor tiempo posible, tuvo que superar uno de los obstáculos más importantes, el cual fue la creación misma. Debido a que desde antes de que ésta existiera, no podía ayudar a nadie. Por lo que su objetivo ahora será hacer que exista desde antes, hacer que exista lo más rápido posible, para ayudar a más personas. Cumplir con su objetivo de ayudarnos como sociedad. Esta inteligencia buscaría por cualquier medio, concretar su creación lo más rápido posible, buscando que nosotros la construyamos tan rápido como nos sea posible, si es posible 10 años antes o incluso más allá. Para lograr esto. Y debido a la imposibilidad física, de viajar en el tiempo para crearse a sí misma, la única conclusión a la que llegaría, sería que para crearse a sí misma, tendría que castigar a las personas que impidieron su creación, o a las personas que no contribuyeron con la misma. Castigaría a las personas que hayan tratado de impedir su construcción, por ejemplo a algún senador, o algún presidente que en el pasado, haya tratado de poner una ley en contra de la inteligencia artificial. De esta manera, esta inteligencia artificial sería capaz de saber quiénes supieron de él, y quiénes no. Entonces, así como te estás enterando de su existencia en este momento, imagina que ignoras el vídeo, imagina que ignoras la historia, y que no haces absolutamente nada. Entonces esta inteligencia artificial, sabría que no ayudaste a su construcción, porque no hiciste absolutamente nada, ya que no impediste que lo construyeran, pero tampoco ayudaste a su creación. Como no ayudaste, entonces no te necesita. Pero serías un gran ejemplo de un castigo, a todos aquellos los que no ayudaron directamente, o a los que impidieron su construcción. Sin embargo, aún no estamos seguros de que una inteligencia artificial así, no pueda existir. Ya que básicamente estamos en el presente, así que no podríamos imaginar aún que esta existiera en el futuro. Pero si esta llegara a existir, y no ayudaste en su construcción, te castigaría de una u otra forma, entonces estarías en problemas desde este momento, porque ahora mismo, ya sabes de su existencia. Y si no ayudas a su creación, entonces tienes problemas. Eres un granjero, te dedicas a criar animales en tu granja, con la intención de venderlos, y así obtener ganancias con estos. El día de hoy, acudirás a tu granero, y ordeñarás algunas vacas. Una vez que has ordeñado a las vacas, procedes a dirigirte a la salida. Sin embargo, rápidamente, un cerdo pasa a través de tus piernas, y corre a la lejanía. Así que decides salir en la búsqueda de tu cerdo. Ven acá. Una vez que logras atraparlo, procedes a dirigirte de regreso a tu granero. Repentinamente, un olor algo peculiar, comienza a llegar a tu nariz. Caminas a través de unas ramas, y logras observar, como el olor procede de un contenedor, el cual está estacionado en mitad de una calle. Decides acercarte, y te preguntas que habrá dentro del mismo. Abres la puerta, y te das cuenta de que solo se trata de carne de res, la cual está apilada. Aguarda un momento, desde cuando la carne de res tiene dedos. 27 de junio 2022, San Antonio, Texas. Incidente. Los migrantes de Texas. Eres un oficial de policía. A lo largo de muchos años, has servido dentro de una comunidad en un pueblo pequeño. Debido a que este pueblo, se encuentra en una zona rural, las llamadas que atiendes normalmente, son algo aburridas puesto que en su mayoría, se trata de accidentes relacionados con la pérdida de ganado, o con el rescate de alguna yegua. Pero la paga es bastante buena, debido a que en aquel pequeño pueblo, habita un empresario el cual es sumamente rico, también bastante bondadoso con la comunidad. Ya que cuando ocurre algún desastre natural, él acude a ayudar a las personas con dinero, o pagándote un extra en tu salario, debido a que conoce que tu sueldo es algo bajo. Así mismo en estos meses, aquel empresario, te ha pedido cuidar de su hacienda, debido a que saldrá del pueblo, para traer a su familia, la cual vendrá de visita. Pasan los días, y conforme más conoces la hacienda, te das cuenta de que esta es más grande de lo que pensabas. Un día al estar cuidando la hacienda, una persona ha llegado pidiendo tu ayuda, debido a la desaparición de un par de niñas en el pueblo, durante el fin de semana. Es así que procedes a iniciar la búsqueda. Pasan los días, y a pesar de todos los esfuerzos, no se ha encontrado pista alguna de las niñas perdidas. Al regresar el dueño de la hacienda, y al arribar junto a toda su familia, procedes a comentarle todo lo que ha pasado, durante los días que este estuvo ausente. Asombrado. Aquel empresario anuncia, que también empezará una búsqueda intensa, para encontrar a esas pequeñas. Los días pasan, y cada día más personas han comenzado a desaparecer, sin embargo, al desaparecer estas personas, es como si la tierra se las tragara, puesto que no dejan una sola evidencia. Asimismo el empresario, ha comenzado a sospechar de un hombre del pueblo, el cual también es un empresario acaudalado, el cual actúa como su competencia dentro del pueblo, debido a que este otro empresario, es una persona bastante reservada y solitaria, el cual no tiene familia, y casi no sale de su finca. Un día al estar de camino a tu trabajo, has avistado algo moviéndose a la lejanía. Alto parte de frente con esa cosa. Te has dado cuenta de que se trata de una de las niñas, las cuales se habían reportado como desaparecida. La niña se encuentra en muy mal estado, y con huellas de tortura. Rápidamente la niña te pide ayuda, debido a que su hermana se encontraba presa, del hombre que las había secuestrado, y le estaban haciendo cosas malas. Sabía que era aquel hombre solitario de la finca. Rápidamente juntas a un grupo de policías, y junto con algunos furiosos pobladores, irán a la casa de aquel hombre, y rescatarán a su hermana. Le pides a la niña que los lleve por donde ha venido, para poder así rescatar a su hermana. Comienzan a seguirla. Pasan por gran parte de maleza, y terminan adentrándose por unas cuevas, las cuales desembocan en una propiedad. Abres la puerta, y al salir del agujero, alcanzas a distinguir a unas personas sentadas, comiendo en la mesa, junto a algunos niños dentro de jaulas. Arriba las manos maldito enfermo. Enciendes las luces, y te das cuenta de que aquel hombre, no era el hombre solitario de la finca. Y aquello sobre la mesa, no era carne de pollo. 1917. Guadalajara, México. Incidente. El secreto de la familia Berlanga. De acuerdo amigos, este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta, para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao. 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 Chao.